Bien, prepárate. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy cantando, mi burrito va trotando, mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que no vamos a llegar. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que no vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén